¿Qué tipo de contrato le ofrecieron? ¿Qué tipo de contrato le ofrecieron? ¿Son muchos o pudiésemos enumerar cuántos son? ¿Qué tipo de contratos son? Bueno, en Colombia existen en sí cinco tipos de contratos. Cinco, muy bien. Sí, está el contrato a término fijo, que es el que inicialmente uno sabe desde cuándo empieza y cuándo va a tener una culminación. A uno le dicen, lo contrato es de mayo hasta octubre. Sí. Entonces uno sabe que hasta ahí trabajó. Sí, hasta ahí. A no ser que le envíen a uno una carta que diga, no se va a renovar el contrato o se va a renovar, porque si a usted no le envían la carta, se renueva. Ah, bueno, perfecto. Entonces, venga, a mí me contrata, por ejemplo, a Telemedellín y me dicen, a término fijo, hasta diciembre. Y resulta que en diciembre yo estoy así, siendo fuerza, siendo fuerza, cantando el Tutaina, Tuturumaina y nada, que me llegue a la carta, yo asumo que entonces ya no sigo trabajando o asumo que por el contrario voy a seguir. Uno asume que va a seguir. ¿Por qué? Porque no le enviaron una carta que decía, el preaviso, no te vamos a renovar el contrato. Tienen que enviarle a uno preaviso, así el contrato esté hasta diciembre escrito, tienen que enviarle a uno preaviso. Ah, sí, no se va a renovar o sí se va a renovar. ¿Cuánto tiempo es ese preaviso? Son de tres meses. Bueno, ¿qué pasa en ese contrato si yo, ya vamos a ver los otros cuatro, ¿qué pasa en ese contrato si soy yo el que ya no quiero trabajar más? Igualmente, antes de que se cumpla la fecha límite, debo enviar una carta que diga, no deseo renovar el contrato. Pero tengo que terminarlo. Sí. ¿Y qué pasa si yo ya no lo quiero terminar? No, si usted no lo quiere terminar, usted tiene pues unas causales, pues así se puede decir, no quiero seguir con el contrato, lo va a culminar, ¿cierto? Entonces, usted indica por voluntad entre ambas partes, puede llegar a un acuerdo que dice, ah, no quiero seguir con el trabajo. O voy a renunciar por tales y tales motivos. Ahogada, y en ese caso, ¿cuánto tiempo debería uno avisar? O eso es de, señor, vea la carta y ya no vengo. O uno dice una semana o un mes. No, usted puede decir, ah, hasta tal fecha voy a trabajar, ¿cierto? Ah, bueno, Liz. Para que le plazo a su empleador de que, pues, busque otra persona, se la pueda capacitar. O usted dice, no, ya mañana no vuelvo porque esos son mis motivos, no aguanto. Pero puede ser, mira, mañana no vengo. Eso ya no es que uno tenía que pagar primero como un mes de preaviso, no, uno dice, mañana no vengo. No, si usted ya no quiere seguir con sus funciones, pues. Obviamente, ahí va mucho en lo que uno, pues, obviamente, no le quiere hacer mal al empleado. O sea, que mi cargo va a ser difícil de encontrar. Va más como en la responsabilidad. Bueno, ese es el primero término fijo. ¿Cuál sería el segundo? El que es el término indefinido. Es cuando usted sabe cuándo inicia, pero no cuándo va a terminar. Ese dicen que es el mejor o es el más deseado. Es el más deseado por las personas porque para que se termine, debe cumplir, pues, unas justas causales. Es decir, o porque hubo un hurto o porque hay violencia que uno ejerza, pues, contra su empleador por pérdida de cosas. Pues, hay unas causales específicas para que el empleador le pueda decir a usted, ah, vea, esta es una justa causal para yo terminar el contrato con usted. Ya hasta tal fecha, no lo quiero ver más. Pues, hasta tal fecha se termina. Perfecto. Termino fijo y termino indefinido. Ahí, cuando a mí me contratan, me contratan con pensiones, con cesantías, con salud, que usted ahorita me va a contar cuáles son esos llamados para fiscales. Listo, perfecto. ¿Cuál sería el tercer contrato? Usted me dijo que eran cinco. Cinco, sí. Va, termino fijo o termino indefinido. Sí, está también el ocasional o transitorio, que es el que son de 30, pues, se suele hacer de 30 días calendario, ¿cierto? Que no supere un mes. Son cuando son funciones totalmente diferentes a las que van con lo de la empresa. Es decir, te voy a contratar para que pintes o para que realices un arreglo. Un arreglo. Aquí se nos dañó una cosa, entonces viene uno, un maestro de obra, la organiza y lo contrato por 30 días. Sí. En este, no necesariamente tengo que tener salud, pensión. Sí. Sí, igual. Sí, también. Pero, ¿cuándo es que la paga uno como empleado y cuándo la paga el empleador? No, es que una cosa es cuando es por prestación de servicios, que uno debe correr con eso. O cuando hay ese tipo de contrato que es ocasional o transitorio, así no sabemos cuánto va de hora que esté pintando. De todas maneras, se le paga todo. Muy bien, perfecto. ¿Cuál sería el cuarto contrato? Está también el que es por obra o labor, que es el que acá en Colombia se suele utilizar de manera errónea. ¿Por qué? Porque ese contrato está diseñado como para obras, es decir, para una construcción. O para que yo necesito que me realice tantos bolsos o me realice tantas cosas. ¿Cómo se llama ese contrato? Se llama contrato de obra o labor. De obra o labor, sí. O que yo necesito que me escriba un libro, por ejemplo, necesito que me escriba esta obra, etcétera, etcétera. Muy bien. Y el quinto contrato, el último, ¿cuál sería? El contrato también, el contrato de aprendizaje, ¿cierto? Que en sí no es como un contrato laboral, sino que ese contrato es para uno poder darle la oportunidad a ciertas personas de que se capaciten. Como la práctica, etcétera, etcétera. Pero ahí, como empleador, ¿cuáles son mis responsabilidades? ¿Yo debo dar un sueldo también? Es como un auxilio. Un auxilio de transporte. Muy bien. Aleja. Valeria, hay algo que nos preocupa mucho a todos y es, ¿qué pasa cuando me despiden según mi tipo de contrato? ¿Cómo es el tema de la liquidación, de la indemnización? ¿Cómo funciona esto? ¿Eso depende del contrato o eso es general? A ver, sí. Toca a ver es qué tipo de contrato tiene, ¿cierto? Si es un contrato a término fijo o indefinido también. Si el despido es por justa causa o sin justa causa. Si es con justa causa, no hay lugar a una indemnización, sino que solamente se liquida como hasta hoy, se deben de pagar. Esto te debemos de salario, ¿cierto? Pero si yo estaba a término indefinido, tranquilo y un momento me dijeron, ve, no vamos a poder seguir contigo, ahí sí hay indemnización. Si se mira a ver si hay una justa causa o no. Si hay una justa causa, solamente se hace la liquidación, pero no se da una indemnización. Si no hay una justa causa, se debe de dar una indemnización. Vamos a las redes, que también ahí hay preguntas. Camila. ¿Cómo están? Bueno, nos preguntan, ¿cuánto es lo máximo que se puede demorar una empresa para pagarme si estoy por prestación de servicios? A ver, el problema es que cuando es un contrato de prestación de servicios, no es un contrato laboral. Se rige por normas civiles y mercantiles, según las funciones que tenga ese tipo de contrato. Si se estableció en el contrato que tal fecha a tal fecha se iba a dar un pago, si no se da en esa fecha, hay un cumplimiento contractual. Si puede ser diferente, si puede ser un contrato laboral, que efectivamente hay también unas fechas establecidas, pero por mora es diferente. Venga, me llega aquí a mi teléfono personal, me llega una pregunta de un amigo que está viendo el programa. Me dice, si una persona está por obra o labora en un cargo y no desempeña ese, sino que ejerce un cargo de mayor nivel y no lo nivelan. Y ya lleva un largo tiempo ejerciendo el cargo de mayor nivel, ¿qué se puede hacer? Menudo chicharrón. O sea, me contrataron para una cosa sencilla, pero ya me pusieron otra mucho más elevada, llevo mucho tiempo ahí, pero con el sueldo de la sencilla. A ver, por eso es que le digo que el contrato de obra o labor, acá en Colombia, lo utilizan para camuflar, ¿cierto? Porque este está diseñado para funciones específicas, como son los contratos, ya sea, usualmente se les pone como a los ingenieros civiles, ¿cierto? O para fabricación de ciertas cosas. Cuando se les dice, yo lo voy a contratar por obra o labor, pero su función, digamos, que siempre es la misma. Si usted no tiene un contrato por obra o labor, sin un contrato ya sea término indefinido o fijo, ¿cierto? Entonces lograría ver para qué funciones me contrataron. Si no se está cumpliendo con esas funciones, uno debe de hablar. Veas que esas son mis funciones y yo estoy cumpliendo con otras. ¿Qué sueldo defiende a uno si ese empleador dice, ah, pues no, si se hace el loco, como digamos, ¿a dónde va uno? Uno debe ir a donde un inspector de trabajo. Ah, ok. Y ya uno dice, es que esas eran mis funciones y me ponían a hacer otras cosas. Venga, ¿qué pasa, abogada, por ejemplo, cuando a mí me contratan en un lugar y me dicen, ah, pero es que el sueldo es a 60 o 90 días. Eso sí es legal que le, por obra, por ejemplo, el contrato número 4, por obra y le dicen uno, pero el pago es a 90 días. Y dicen, 90 días, hermano, ¿en serio? No, a ver, el pago debe de ser, usted le estipula, bueno, los honorarios van a ser causados, ya sea semanal, quincenal o mensual, ¿cierto? De esos no se pueden pasar. Si a usted le están diciendo que los honorarios se van a causar de diferentes formas, porque no es un contrato laboral, sino que es, digamos, un contrato de prestación de servicios. Sí, ok. Entonces, por eso es legal. Ajá, usted debe saber bien cuál es su tipo de contrato, porque muchas veces la gente dice, ay, es que yo tengo un contrato laboral, cuando uno va y mira el contrato, no es un contrato laboral, es un contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque no lo rigen las normas laborales, sino mercantiles y civiles. Y uno que a veces llega y firma contratos sin revisar, y bueno, que lo revisen. Tenemos más preguntas en redes. Cami, ¿qué dicen? Bueno, nos preguntan, ¿se debe esperar 30 días para ingresar a laboral después de un contrato obra-labor? A ver, cuando hay un contrato de obra-labor, se supone que cuando se termina la obra o la labor para la que se ve contratado, ya se finaliza el contrato. Es decir, se debe iniciar un nuevo contrato para una nueva función, que hacer una nueva labor o una nueva obra, ¿cierto? ¿Cierto? Usualmente son 15 días, ¿cierto? Para poder decir, bueno, ya se terminó esta labor, entonces si voy a seguir con el mismo empleador y es para una labor diferente, se hace un nuevo contrato, pero nunca va a ser el mismo. Yo recuerdo que hace algún tiempo que trabajaron en una empresa de radio, me contrataron para traer una emisora y me contrataron por un, valga redundancia, un contrato a término fijo. Me dijeron, vas a estar hasta tal día en ese emisor. Y después, como a unos meses antes de acabarse ese contrato, me llamaron y me dijeron, vení, queremos que trabajes en otra de la misma cadena, pero tenemos que cambiar de contrato por otro contrato de término fijo y te vamos a tener que mandar 15 días para la casa. Y yo nunca entendí por qué me mandaban 15 días para la casa. ¿Eso es porque les dio la gana o es que hay que esperar un tiempo determinado entre contrato y contrato? ¿O eso puede ser que termine el viernes y al sábado estoy en la otra? A ver, eso es como algunas empresas esperan los 15 días, ¿cierto? ¿Y para qué? Eso es como para que no se entienda de que hay una continuidad, ¿cierto? Como no siga, pero es que va que yo seguí continua. Pero si las funciones son totalmente diferentes, las funciones... ¿Puedo seguir derecho? Ajá, puede seguir derecho, porque si no tienen a querer el objeto de un contrato laboral con el otro, y puede que hasta a veces no sea el mismo empleador, sino que cambie, entonces no va a tener ningún efecto. Abogada, ¿cuál es el mejor procedimiento cuando uno, por ejemplo, lo contratan? En la gran mayoría de casos no lo contratan y le dicen, este va a ser su sueldo. ¿Está de acuerdo o no? ¿Usted ahora sí firma o no? Pero me ha pasado que le dicen, bueno, ¿cuánto nos vas a cobrar por esto? ¿Cómo hace uno para saber realmente cuánto vale mi servicio? ¿Cuánto le debería cobrar a esta empresa para ejecutar una obra, por ejemplo, cuando es un contrato diferente a los de término fijo o término indefinido? A ver, inicialmente, esto suele pasar, son en los contratos por prestación de servicio, ¿cierto? Cuando son por servicios profesionales o técnicos que uno dice, ah, bueno, yo tengo, por ejemplo, esta tabla donde yo sé que en ciertos procesos yo puedo cobrar de tanto a tanto. Entonces yo le doy a usted una tarifa y usted me dice, ah, sí, yo me puedo mover entre esta y esta. Y usted ya ve si a usted le sirve los honorarios porque es muy diferente a salario, si a usted le convienen o no. Cosa diferente es cuando hacen un contrato laboral porque a uno le dicen, mire, su salario va a ser este. En cambio, cuando son contratos de prestación de servicio son honorarios, que uno hasta mismo puede decir, ah, no, pero es que los honorarios son tantos. Usted se me adelantó a la pregunta que le iba a hacer, la diferencia entre salario y honorario, son dos cosas muy diferentes. Sí. ¿Cuáles son? Ah, los honorarios son los que se causan por contratos de prestación de servicio. Ah, ok. ¿Cierto? Los salarios son de todo contrato laboral, que es una remuneración por esa prestación personal que usted está dando en su contrato laboral. Pero los honorarios solamente son por contratos, ya sea civiles o mercantiles. Muy bien. Tenemos más preguntas en redes. Camila. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre los contratos en el sector público y privado? A ver, la diferencia es que los rigen tanto códigos diferentes, normas diferentes, porque los contratos laborales son regidos por el Código Sustantivo de Trabajo. En cambio, los contratos públicos son regidos ya por lo administrativo. Es decir, se dice, ah, son estos tipos de contratos, solamente son los estipulados ciertos. Se dice, ¿qué funciones tienen? Y todo es totalmente diferente. Muy bien. Tenemos más preguntas. Que sí. ¿Qué se puede considerar un despido sin justa causa? Ah, qué buena pregunta esa. ¿Qué es sin justa causa? Sin justa causa puede ser, por ejemplo, cuando a usted llega a su empleador y le dice, hasta el día de hoy no trabajas más con nosotros. Ah, ¿cuál es el motivo? No, no trabajas más con nosotros. Ahí te tienen que indemnizar. ¿Y lo indemnizaron por cuánto tiempo? Si el contrato era por término indefinido, yo no sabía hasta dónde iba. A ver, si es por término fijo, es lo que faltaba por terminar el contrato. O sea, si me faltaban tres meses, me tienen que pagar tres meses de salario, más esos parafiscales de salario también. Y si es por término indefinido, se mira cuánto es lo que uno llevaba, ¿cierto? Casi siempre es el primer año, se da un mes de salario. Si lleva dos, entonces se dan tantos días más. Es dependiendo, se va haciendo la regla. Perfecto. Una pregunta más en redes. Bueno, esta pregunta va como de un empleador a empleados. Dice, tengo varias personas los sábados y domingos, tres y cinco horas al día. O sea, ¿cómo debo manejarlo? Todavía está que recargo nocturno, eso no lo habían quitado, que domingos. A ver, cuando uno trabaja domingos y festivos, es pagar, es doble. Es decir, si usted trabaja un domingo y un festivo, ya no equivale, es que usted les paga el salario por un día, sino como si hubiese trabajado dos días. O sea, que si yo, por ejemplo, me gano, voy a decir cualquier boba, 30 mil pesos al día, entonces ese domingo, ese debo cobrarlo por 60 mil pesos el día. Y yo debo enviar alguna carta, alguna cosa, y otro automáticamente va. No, es obligato, automáticamente. Venga, abogado, yo siempre he tenido una duda. Cuando uno tiene un trabajo por obra o un trabajo por ocasional, etc., uno es el que paga su salud y sus pensiones. Y si uno manda a la tesorera, a la persona que le vaya a pagar ese recibo, ¿cierto? Pero si uno tiene tres contratos diferentes, hay que pagar tres veces la salud. Lo cual uno dice, ve, pero se supone que uno debería pagar una vez y esa me sirve para todos. ¿Por qué no es así? ¿Eso es una ley o eso es porque aquí somos en este país? Sí, no, por ley se debe ser proporcional. Es decir, si usted tiene tantos trabajos, por cada uno se va a pagar un porcentaje. Ok. Entonces, por cada uno se debe pagar. Bueno, perfecto. Abogada, ¿cuál es el problema o el contrato que es más complicado laboralmente, más difícil de manejar? Como para que lo tengamos en cuenta cuando nos vayan a contrato y decir, es que yo vine tomando algo y la abogada dijo que ese contrato podía ser más complicado. El más complicado siempre es el contrato por obra labor. ¿Por qué? Porque, como te digo, se camufla mucho. Entonces, muchas veces usted está cumpliendo las funciones normales y usted le dice que usted está por contrato de obra labor y en sí no. ¿Por qué? Porque usted está cumpliendo, usted no está haciendo una labor específica. Es decir, como que es una construcción, usted no sabe cuál es, cuándo va a ser el fin del contrato, porque no es algo que tenga cómo culminarse. El contrato por obra labor tiene que tener algo límite que usted diga, acá se va a terminar el contrato. Si no, no. Bueno, muy bien. Abogada, muchísimas gracias por resolvernos todas estas dudas. Yo creo que queda muy claro, pero si alguien tiene una duda extra, más profunda, ¿a dónde la pueden localizar? En arroba mi defensa abogados. Arroba mi defensa abogados. Sí. Síguese tomando el tintico y le ofrezco pancitos también si quieren. Listo. Perfecto. Nosotros vamos a continuar porque tenemos más invitados en nuestra sala aquí en Tomando el Algo. Así es, Alejo. Muchos se han...